¡Aaah! ¡Milenio y guretos de banca con el mundo! ¡Estás abuelito! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Vamos! A ver, ¡sigue! ¡Oy, canina revenes! ¡Vamos! A ver, ¡sigue, sigue! ¡Sigue loy! ¡Ven! ¡Qué tal es este Obrigado! ¡Señor! ¡Muchas gracias! ¡A esta línea de emoción! ¡A esta línea de emoción! ¡Señor! ¡Señor! ¡A la emoción! ¡Solidenses de corazón por siempre! ¡Fuerte aplauso! ¡Doce, doce! ¡Chao, burrito! Chicos, quiero que me presenten a papaya y mamá rápido, traigan papaya y mamá, papaya y mamá. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Los que quieren una foto con el sabanero! Después de este baile El burrito va a tomar agua un ratito No ha tomado agua todo el día Ha trabajado mi burrito para disculpar Burrito corre para allá Para allá al fondo Y pide allá al fondo Chicos, papá Un pasito para atrás Un pasito para atrás Chico, quiero que le digas a tu mamita Cuán linda es A ver, dile Te quiero la manita A balanza, papá Muchas gracias Eso es Levantamos las manos para arriba Levantamos las manos para arriba Levantamos las manos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¡Libertadio! 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 No quiero ser profesora A bailar S ¡Gracias! 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 ¡Gracias!